No me lo quité en dos días No te extraña hoy Sí, la vez pasada estabas como más cachonda Ay, no me había dado cuenta Sin vida ¿Ah sí? No me acuerdo qué día Macho, mi amor, a consentirte Ay, mejor voy a calentar la cena ¿Cena? Yo no tengo hambre, lo que tengo es que me está dando dolor de huesos Esta es la receta de una gran, gran amiga El Magic Combo número 3 Por 5 pesos más Un refresco bien grande Ya estuvo bueno Si no me tratas como me merezco, mejor ahí va a ir el vida No, ¿por qué? Es demasiado tarde para escuchar tus ruegos No, no quiero que te vayas a ir Sin que se te olvide tu ropa